Hoy vamos a preparar bacalao gratinado con mermelada de berenjenas Ingredientes para 4 personas 4 lomos de bacalao desalado 4 patatas medianas 4 cucharadas soperas de mermelada de berenjenas Sal en escamas, pimienta y aceite de oliva Pelamos las patatas y las cocemos en agua con sal Una vez cocidas las patatas las cortamos en lonchas Las colocamos en una fuente para horno con un poco de aceite de oliva, sal en escamas y pimienta Introducimos en el horno previamente precalentado a 200 grados durante 10-15 minutos Una vez estén doradas las patatas las sacamos Colocamos el bacalao sobre las patatas y sobre cada trozo de lomo una cucharada sopera de mermelada de berenjenas Gratinamos al horno durante 10 minutos a 200 grados Recordad que cada horno es un mundo y en el vuestro igual hace falta 5 minutos más o un par de minutos menos Si os ha gustado, ya sabéis, manita para arriba y si no, me dejáis un comentario y me decís que tenemos que mejorar Gracias Nos vemos en el próximo vídeo ¡Buen apetit!